Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en este jueves, ya arrancando con toda la información del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Susi Ortega. Vamos a arrancar con toda la información, todo en materia del clima. Temperatura actual aquí en la zona sur de Tamaulipas, 19 grados centígrados. Humedad en el 87%, punto de rocío 16 grados. La presión muy por encima de lo que estamos acostumbrados o de lo que es normal aquí en la zona, 1021 milibares. Viento de 7 kilómetros y una visibilidad de los 16 kilómetros. Como amanecimos en todo nuestro estado de Tamaulipas, conozcamos las temperaturas actuales. Ya lo mencionábamos, Tampico 19 grados, Reynosa 14 grados, Matamoros 17 grados. En Sotola Marina en los 16 grados centígrados. En la capital de nuestro estado, Ciudad Victoria 15 grados. El Mante con 18 grados y Nuevo Laredo en los 12 grados centígrados. ¿Qué nos espera para los próximos días aquí en la zona? Veamos las condiciones pronóstico a cinco días. El día de hoy jueves, una temperatura mínima de 18, alcanzando una máxima de 22 grados. Ya para el día viernes, ojo, el día de mañana, aproximadamente a mediodía, ya en otra ocasión hubo evento de norte precisamente a esta hora, como a mediodía, una de la tarde. Empezaron a cambiar las condiciones climatológicas, lo mismo para el día de mañana. Se espera que el evento de norte entre aproximadamente a esa hora y empiecen los vientos de 60 a 70 kilómetros por hora. Y evidentemente también viene la entrada del frente frío número 25, impulsado por una masa de aire frío, también provocando lluvias en nuestra zona. El día de mañana se esperan precipitaciones entre un 50 y un 60 por ciento de probabilidad de lluvia. Una mínima de 13, una máxima de 23. Para el día sábado se espera ya una temperatura un poco más fría, amaneciendo en los 13, una máxima de los 17 grados. Para el día domingo igualmente tenemos una temperatura un poquito más recuperada, pero igual muy fría. 14, la mínima, la máxima de 21 grados. Para el día lunes una mínima de 16, una máxima de 23. Ya para el día lunes vamos a ir aumentando la temperatura. Igual vamos a estar dándole salida a la información el día de mañana, como va a estar ya la próxima semana. Por lo pronto vamos a conocer a qué hora vamos a despedir al señor Sol el día de hoy. A las 18 con 17 minutos, 21 grados centígrados. El día de mañana le decimos hola a las 7 con 11, lo despedimos a las 18 con 16 y 16 grados centígrados. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Lo invito para que se quede con muchísimo más información aquí en Zona 10. Vamos a una pausa y regresamos con los espectáculos aquí a través del 10.1, la imagen del puerto. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona 10. Bienvenidos a esta segunda parte del pronóstico del tiempo. Vamos a conocer las condiciones actuales aquí en la zona sur de Tamaulipas. Temperatura actual 19 grados, humedad en el 87%, punto de rocío 16 grados centígrados, presión en los 1.021 milibares, viento de 7 kilómetros y la visibilidad de 12 kilómetros. Espera para el día de hoy que la presión atmosférica esté aumentando un poquito más. De igual manera para el día de mañana con el evento de norte. ¿Cuáles son las temperaturas en nuestro estado? Tampico 19 grados, Reynosa 14 grados centígrados, Matamoros 17 grados, Soto de la Marina 16 grados, Ciudad Victoria 15 grados centígrados, El Mante en los 18 grados y Nuevo Laredo en los 12 grados centígrados. Cabe mencionar que si usted piensa viajar para el día de hoy o mañana, las temperaturas van a empezar a descender para el día de hoy en lo que es el norte de nuestro estado de Tamaulipas. Veamos el pronóstico a cinco días, aquí en el Puerto Jaibo, hoy una mínima de 18, una máxima de 22 grados. Para el día de mañana ya lo comentábamos, evento de norte en lo que es el litoral del Golfo de México, Península de Yucatán, Eitzmu y Golfo de Tehuantepec. Una corriente en chorro y una vaguada que vienen interactuando con el frente frío número 25, además de la masa de aire frío que va a estar provocando también lluvias en nuestro Puerto Jaibo. El día de mañana con precipitaciones de un 50 a 60%, una mínima de 3 y una máxima de 23 para el día sábado, amaneciendo un poquito fríos en los 13 grados, una máxima de los 17. El día domingo también amanecemos fríos, 14 grados la mínima, máxima de 21. Y vamos subiendo la temperatura ya para el día lunes de 16 grados la mínima y una máxima en los 23 grados centígrados. Se prevé que ya para el día domingo el frente frío número 25 esté alejándose de aquí de nuestro estado de Tamaulipas, esté llegando ya al sur de territorio nacional. Veamos la siguiente imagen para conocer también a qué hora vamos a despedir al Astro Rey. A las 18 con 17 minutos y 21 grados centígrados, el orto el día de mañana 7 con 11 y 19 grados. En lo caso, a las 18 con 16 y 16 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. No me voy sin antes agradecer a Pamela Boutique Showroom por este hermoso vestido. Los pueden buscar así en Facebook para que vean esta prenda y muchísimas más que tienen Pamela Boutique Showroom. Nosotros nos quedamos con más información, no le cambio. Vamos a una pausa y regresamos con Quique Silva en los espectáculos. Gracias.